Amén, estaremos fuertes en esta noche Si, Señor, tú eres mío Cuántas sombrosas, son Dios tu sonar Y a mí como tú, y a mí como tú Y a mí como tú, y a mí como tú Porque ya sabes lo que sonar Y a mí como tú Si en la tierra y en el banco tenga el amor Tú eres mío 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 Cuántas sombrosas, son Dios tu sonar Tú eres mío 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 Son tus rodas, grandes tu poder, ser la tierra y el bajo de la victor. Tú eres me, 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 tú eres me. Tú eres me, tú eres me, tú eres me, tú eres me. Tú eres me, tú eres me, tú eres me, tú eres me. y debajo de mi alegría Tú eres Rey 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 ¡Vale, vamos a ver la iglesia! Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey ¿Cuánto le pueden dar esa puerta a otra, señor? ¿Cuánto pueden dar un pito de julio? ¡Vale!